Mi abuelo murió trabajando en la tierra, nunca salió del monte, siempre estuvo en la sierra. Cuando yo era niño me regaló un asadón, te encargo la tierra, si un día falto yo. De día en noche él trabajaba sin parar, pero un cacique lo quería despojar. Como se pudiera, de cualquier manera, aunque de coraje mi abuelo se muriera. La muerte llegó y se tuvo que marchar, su alma de tarasco tuvo que volar. Con lágrimas mi tata yo te vuelvo a recordar, te prometo que esas tierras yo las vuelvo a sembrar. Tu alma mi tata yo la tengo que vengar, aunque el asadón por un rifle lo tenga que cambiar. A los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir A los hijos del maíz A los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir Dueño de nava, en un mundo inseguro medio comiendo un pa' medio duro Esclavo del hambre, miseria, violencia A veces aprendes a no tener conciencia Trabajos no hay, dinero está escaso Políticos con feria no nos hacen caso Esto es un fracaso, cada día que paso Un nuevo partido es otro madrazo Le llaman democracia, me causa gracia Pero más dolor y me deja un mal sabor Yo a la muerte le he perdido el temor No sé si morir sea el remedio mejor Nuevas caras, nuevas leyes, falsas ilusiones Ha pasado tanto tiempo que he llegado a conclusiones Atención, los hijos del maíz A la hierba mala hay que arrancarle la raíz A los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir A los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir Te han hecho sufrir por no tener nada La pobreza sigue porque nunca se acaba La gente más jodida es la más involucrada En todos el problema y no se resuelve nada Los hijos del maíz Los hijos del maíz 500 años escondida la verdad 5 generaciones en la oscuridad Llegó la luz, terminó la tempestad El gigante dormido vuelve a despertar El alma de Jem me aconseja Villa me dice, monchales la oreja Por fin esta lucha se encuentra pareja Con gusto termino con toda la nobleza Somos hijos del maíz, protegiendo la raíz Maldita la miseria de nuestro país Desde la matriz arranco yo el problema Eliminando el corrupto y cruel sistema Llegó la etapa espiritual Donde la batalla es un tal por cual Lo que das recibes, lo injusto lo impides Si no es así, te mereces donde vives A los hijos del maíz A los hijos del maíz, los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir El cambio se da con sacrificio Como el dolor que causa un orificio Vale la pena si se obtiene el beneficio Busco las armas, quiero cambiar de oficio Liberarme de este ciclo vicioso El indio sigue pobre y el rico poderoso Muero yo de estrés siendo dueño del pozo A estos responsables merecen calabozo Todos coludos o todos rabones Los gritos de zapata hacia los pelones Rugen los cañones, suenan los tambores Les llegó la hora a los impostores Surra ya los problemas, busca la solución No quiero que esta letra sea una simple canción Mueves o lloras, luchas o imploras Sus acciones en la historia, ¿qué es lo que dirán? A los hijos del maíz A los hijos del maíz, los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir A los hijos del maíz A los hijos del maíz, los hijos del maíz Los han hecho sufrir Los han hecho sufrir y los quieren ver morir La historia nos recuerda a todos los tropiezos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida Sin embargo continuamos cayendo en los mismos errores Seguimos siendo psicológicamente controlados, dominados Y para poder romper este ciclo se necesita una iniciativa individual con mucha disciplina Cada uno de nosotros tenemos que terminar con el egoísmo Eliminando el yo y reemplazándolo con el nosotros De la misma manera que nuestros antepasados coexistían Colectivamente, de una manera más espiritual Nosotros somos descendientes de una raza pura, única, con mucho conocimiento No dejemos morir nuestro pasado Hay que rescatarlo de las garras del materialismo, del egoísmo, de la ignorancia Porque todo esto en conjunto es la cuna donde nace la envidia, la traición y el racismo Y todas las energías negativas que han atacado a nuestra gente por más de 500 años Es tiempo de reparar los daños a la raza de los cosmos Los hijos del maíz Los hijos del maíz Gracias.